Toda la iglesia en general, para que sean ejemplos del amor de Cristo, y al verlo, todos sigan el camino mejor, roguemos al Señor. Gracias, muchas gracias, por la animatrización del pueblo de América, para que en este mes de la herencia hispana, aprendan a conocer a Jesucristo resucitado, y les haga descubrir que sólo en Él está la paz verdadera, roguemos al Señor, para que aprovechemos el dienio de preparación a la celebración del cuarto centenario, el hallazgo de la imagen de la vida de la caridad, para crecer en el espíritu misionero y en el amor, roguemos al Señor, por lo que sufren los enfermos, los pobres, los inmigrantes, los presos, y especialmente los presos de conciencia, así como los que viven en países totalitarios, para que nunca pierdan la fe y la confianza en Dios, roguemos al Señor. Señor, por los que luchan por los derechos humanos, para que creen en el mundo, especialmente en Cuba, la paz fundada sobre la verdad, justicia, amor y libertad, roguemos al Señor. Señor, por los que luchan por los derechos humanos, para que creen en el mundo, especialmente en Cuba, celebrar su fiesta patronal, Santa Teresa de Jesús, para que siempre respondan a la invitación del banquete de la Eucaristía, roguemos al Señor. Señor, por el alma de Laura Boyan, la alma de Blanco, y por las almas de los viejos difuntos, para que lleguen a gozar de la gloria de Cristo en el cielo. Moremos al Señor. El Señor es un atras%, en la pampa de los Ligians de la Calvidad buscamos todas estas extensiones para que se ad��iense a la presencia del Señor. Dios te habla. ¿Han hecho el reúne con Jesús? ¿Mendrías a tu mente de todas las mujeres? ¿Mendrías el cruz...? ¡Gracias!